Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de menorragia. O lo que es lo mismo, sangrado menstrual intenso, sangrado menstrual abundante. Bueno, en mujeres mexicanas no es normal la abundancia, ¿no? Realmente hay que buscar la causa cuando esto está sucediendo. No es normal. Bueno, pero aún así hay... Si nos vamos a las estadísticas, las consultamos. 30% de las mexicanas tienen alteraciones en su sangrado, por lo tanto, amerita resolver, atender los miomas, la endometriosis, los pólipos, puede ser cáncer. Bueno, son las causas más comunes, pues son alarmantes, ¿no? Cuando así sucede, pues tenemos que atender, ¿qué? La causa, exactamente. El sangrado menstrual abundante, pues realmente es un signo, ¿no? No es el padecimiento, la enfermedad, es un aviso, una alteración que nos alerta, nos hace estar al pendiente de que esto se resuelva, ¿no? Bueno, los miomas es la causa más común de sangrado abundante, claro. Son unos tumorcitos benignos que aparecen en la matriz, son como de tipo muscular. Bueno, eso aumenta la superficie de sangrado del útero. Son abultamientos, claro, entonces aumentan la superficie de sangrado del útero. Y por eso, pues decimos que el útero no para de tener hemorragias. Esa es una razón. Otra causa de sangrado son los pólipos. Son igual tumorcitos abultamientos de la mucosa del útero. Ahí aparecen. A diferencia de los miomas, Los pólipos generan mucosidad, es decir, no son tan sólidos como el músculo, o sea, como los miomas. Los pólipos, bueno, son como las verrugas de la piel. Son una extensión cutánea y desarrollan ellos mismos un gran número de vasos sanguíneos que también pueden llegar a sangrar profusamente. Por su parte, el endometrio es lo que sangra la mujer cada mes, digamos. Se pierde a los 30 días y progresivamente vuelve a formarse. Hasta que nuevamente recubre la parte interna del útero. Y así sigue el ciclo, ¿no? Pero hay que imaginarse, ¿no? Que esa parte, el endometrio, se va para otras partes, ¿verdad? El endometrio se va para otro lado. O sea, áreas externas del útero. Entonces está invadiendo otros tejidos del abdomen. Igual, lógicamente esto aumenta el volumen uterino, haciendo que se sangre más. Ese tipo de padecimiento, cuando el endometrio empieza a propagarse fuera del útero, se le llama adenomiosis. Bueno, más común antes que ahora, ¿no? Lo veíamos muy frecuente hace décadas, cuando las mujeres mexicanas eran madres de grandes familias. Tenían cinco, seis, siete hijos. Como consecuencia de ello, pues, estas mujeres, después de tantos partos, desarrollaban este padecimiento. Bien, esto hay que analizarlo. Que realmente lo que estamos notando es que el sangrado menstrual abundante tiene que ver con alguna alteración, con algo que está presente y que está afectando la funcionalidad normal. Hoy ocurre que las mujeres ya no tienen, pues, a los 40. No han tenido hijos. Entonces, hay exposición más extensa del tejido endometrial. Es decir, los patrones reproductivos, pues, ya cambiar. Son diferentes. Como consecuencia, las mujeres de hoy tienen entre 300 o 400 menstruaciones a lo largo de toda su etapa reproductiva. Eso no ocurría en las abuelas, digamos. Se embarazaban más frecuentemente. Entonces, el periodo de exposición, pues, es de más de 40 años, en los cuales constantemente se va a estar menstruando cada mes. Y este tejido endometrial, que está permanentemente presente a lo largo de la vida, pues, va a condicionar menstruaciones dolorosas, menstruaciones abundantes. Eso es, sin hijos. Entonces, en resumen, pues, habrá menstruaciones más dolorosas y más abundantes, porque, pues, está expuesta a esta circunstancia a la persona, ¿no? Otro problema que vemos mucho en las mujeres mexicanas es la endometriosis. Es muy similar a la adenomiosis. O sea, cuando el tejido de endometrio, pues, se propaga fuera de la área uterina. Bueno, pero el endometrio, en lugar de infiltrar solamente el cuerpo uterino, se presenta dentro del abdomen de la mujer, en sitios como, por ejemplo, el ovario, el abdomen, las trompas de falopio, bueno, entre otros tejidos externos del útero. Esto aparece también ahí. Tenemos que buscar, ¿no? También. Puede ser las hormonas y la disfunción ovárica, que no esté ovulando a la persona. También eso juega un papel crucial para incrementar los sangrados, para llevarlos fuera de control. Tenemos que tocar el punto, ¿no? Cuando se habla de cáncer de endometrio o de leucemia, igual generan problemas de sangrados abundantes. Por eso sí hay que indagar, ¿no? Para que se esté seguro y no avance más el padecimiento. De lo contrario, pues, cuesta más resolverlo. En el sentido de tiempo, ¿no? De recursos. Bien. Puede haber trastornos hemorrágicos hereditarios. Puede ser, ¿no? O bien, medicamentos. Eso también es bueno recordarlo, ¿no? Tenerlo presente. Determinados medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios, los hormonales. Hay medicamentos hormonales, como el estrógeno y la progesterona. También los coagulantes. Eso puede favorecer el sangrado menstrual intenso o prolongado. Otras afecciones que también pueden estar presentes provocando que haya sangrado menstrual abundante incluso pueden ser los padecimientos renales. O sea, cuando uno está enfermo de nuestras vías urinarias, en nuestros riñones o pueden ser afecciones hepáticas. Eso también se puede asociar con lo que lo sucede a la persona, a la mujer, cuando tiene menorragia o sea, sangrado menstrual abundante. También hay que indagar, ¿no? Porque puede ser la presencia del dispositivo intrauterino, lo que llaman digo. Entonces, la menorragia es un efecto secundario muy conocido, ¿no? del uso de un dispositivo intrauterino no es hormonal. Pero si es anticonceptivo, entonces habrá que buscar otras alternativas, ¿no? Pues esto es lo que causa, ¿no? Ahora vamos a ver pues cuáles son los síntomas, ¿no? Bueno, son obvios, pero sin embargo habrá que hacer una revisión, habrá que mencionarlos. necesidad de utilizar protección higiénica doble, ¿no? Se empalmar para controlar el flujo menstrual. Ahora, empapar una o más compresas higiénicas, lo que llamas toalla sanitaria, o tampones, cada hora o sea, que se esté cambiando la protección higiénica cada hora y que sean varias horas consecutivas, ya se tiene que pensar que, pues, definitivamente ya hay una menorragia, ¿no? necesidad de despertarse, ¿no? durante la noche para estar cambiando la protección higiénica también presentar el sangrado durante más de una semana ya no es normal. También cuando se expulsan coágulos más grandes que una moneda pequeña, ¿no? que hay en circulación coágulos coágulos sanguíneos que se estén arrojando también cuando la persona pues ya no puede realizar sus actividades diarias porque hay flujo menstrual abundante no puede salir no puede trabajar no puede hacer cosas aquí también es importante atender anemia, ¿no? obviamente está perdiendo sangre está perdiendo componentes sanguíneos no se reponen tan rápido entonces viene un cuadro de anemia ¿no? pobreza de sangre la persona puede experimentar mucho cansancio mucha fatiga incluso en algunos casos pues va a haber dificultad para respirar eso también sucede ¿no? que la persona pues no está respirando a gusto como que le falte el aire ¿no? bueno hagamos un resumen entonces menorragia o sangrado menstrual abundante es un sangrado menstrual que dura más de siete días abundante entonces tiene que cambiarse la toalla higiénica higiénica antes de dos horas o bien si libera coágulos el tamaño de una moneda chica ¿no? eso es un sangrado abundante puede ser puede ser un sangrado abundante y puede ser prolongado pues si no se puede disfrutar del estilo de vida ya afectó la anemia ¿no? aquí es importante utilizar las plantas porque las plantas en este caso las hay plantas nutritivas por supuesto que hay plantas nutritivas hay plantas mineralizantes aquí tienen que combinarse las dos porque le falta nutrición la sangre está pobre ¿no? hay que enriquecerla utilizamos el tipo de plantas que están claramente identificadas de que nutren o sea dan componentes que requiere el cuerpo para seguir funcionando que claro llegan a la sangre y los toman para distribuirse a la célula a través del flujo sanguíneo se hacen llegar pero hay que ingerirlas primero en los cocimientos de las plantas nutritivas mineralizantes ingresa rápido del cuerpo del cuerpo ya está el cocimiento de la planta la combinación la mezcla pues ingresa prontamente ¿no? porque pues el vehículo que se utiliza es agua ¿no? entonces de inmediato se incorpora a la sangre todo tipo de nutrientes que van a combatir anemia es importante entonces no solamente digamos frenar la hemorragia ¿no? no importante es que también en el tratamiento estemos incluyendo como estamos platicando lo que va a atender las causas lo que va a resolver ¿no? si hay una irregularidad menstrual que por supuesto que lo es plantas para este propósito para que ya se regule ¿no? se normalice quede correcta la menstruación sí claro tenemos que agregar plantas hemostáticas porque de lo contrario la persona se debilita rapidísimo y apenas se está recuperando después de que dejó de menstruar abundantemente y otra vez ¿no? y otra vez y así definitivamente la persona su aspecto va a ser demacrado fragilizado con problemas de huesos y dientes y cabello y uñas no hay nutrientes también tenemos que utilizar algo para atender los miomas que son plantas antitumorales para que de una vez también los pólipos si es que ahí se atiendan si no no pasa nada hay que utilizar entonces plantas muy nutritivas pero también plantas que deshagan que desbaraten los abultamientos miomas pólipos pues tienen que hacerse desaparecer ¿no? y de esta manera pues el sangrado ya no se va a presentar de manera muy lógica ¿no? porque si ya no hay alguna alteración en el útero fuera de él pero relacionado con el útero con la matriz obviamente la señal de sangrado abundante ya no aparece por lo tanto ya no hay anemia ya no hay debilidad ya no hay fatiga no hay cansancio no hay alteraciones en la respiración bueno sobre esto vamos a trabajar el día de hoy con fórmulas que tengan las acciones terapéuticas que requerimos en nuestro plan de estrategia para que sea acertado el tratamiento hacer un tratamiento magistral que resuelva regularice y bueno muchas ventajas con este tratamiento vamos a la corte y regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender en este caso la menorragia ya vimos que pues es sangrado menstrual abundante definitivamente también puede haber una lesión ya vimos algunas causas que son comunes puede haber una lesión una infección también hay agritamiento hay lesión claro hay un sangrado a veces no tiene que ver con el periodo por lo mismo que es otro tipo de afección de alteración de lesión pero hay que atenderlo entonces tenemos que utilizar una planta que contemple en sus acciones terapéuticas trabaje para lograr la salud integral en este en este caso pues el aparato ginecológico de una vez si la persona pues no puede concebir bajo estas circunstancias si control de calidad de la vida pues no le da la aprobación puesto que aparte de que tiene la afección y puede digamos perder el producto perder el bebé pues también no le da el visto bueno control de calidad de la vida o sea su cuerpo mismo no le da la aprobación para concebir porque aparte está débil si su sangre está empobrecida le falta fortaleza le falta pues que tenga fuerza ¿no? energía entonces tenemos definitivamente que utilizar plantas que resuelvan este problema ginecológico ¿no? este problema del aparato reproductor de la mujer no solamente estamos hablando del periodo de una vez algo integral algo que funcione a plenitud plantas así por suerte muchas vamos a mencionar una en especial la crameria la crameria pues tiene propiedades astringentes por lo tanto es una planta que puede actuar a nivel sistémico quiere decir en varios sistemas es astringente quiere decir encoge los tejidos los recoge ¿sí? le quita lo holgado eso es importante porque entonces los tejidos muy porosos digamos pues presentan problemas porque están fragilizados entonces puede haber una ruptura por ejemplo puede haber una hemorragia en el estómago ¿no? por los tejidos que están muy flácidos las mucosas están muy dañadas es un recuperador ¿no? del tejido de la mucosa de la membrana mucosa regenera esto es importante ¿no? cuando una planta regenera cuando una planta que al mismo tiempo que regenera tiene ese poder de astringencia de recoger lo que está holgado de darle fortaleza algo así como curtir y que aparte cicatriza si es que hay alguna lesión es una propiedad que en herbolaria le llamamos propiedad estípica o sea dos o tres funciones a la vez importantes para obtener un resultado ¿no? que no sangre que no esté abierta la herida y que además se cierre con regeneración de tejido esta planta es muy importante claro tenemos más nunca me quiero inclinar por una sola en sí todas son mis consentidas todas las plantas porque en verdad uno no deja de asombrarse de la gran cantidad de propiedades que tiene y que continuamente uno al estar en el trabajo diario de realizar fórmulas magistrales se va a dar uno cuenta por las testimoniales del paciente que dicen oiga esa planta sí me atendió corrigió mi alteración física orgánica o fisiológica pero que cree que también que algo que no le dije también me lo corrigió por eso les platico ¿no? de la experiencia que aparte de ser excelente imagínense para los miomas para los pólipos lo que estamos mencionando ser antitumoral anticancerígena bueno imagínense también así mismo atiende el sistema digestivo cuando la persona que tiene una hemorragia por úlcera ¿sí no? se ve en las heces cuando uno es sanitario ve a uno que pues hay mucho sangrado o el color de las heces alquitranado ¿no? como le decimos aquí en México color chapopote ¿no? negro ¿no? entonces quiere decir que hay un sangrado bueno puede ser de hemorroides sencillamente pues ya está ahí una alteración donde hay sangrado y hay que cerrar cicatrizar regenerar pero también desinflamar caso de las hemorroides que las venas hemorroidales pues están muy inflamadas a veces son palpables ¿no? al exterior hemorroides externas pero están sangrando tiene que desinflamarse tiene que reconstituirse el tejido venoso para que recupere su tamaño o sea se encoja y sea más resistente o sea se curta pues esta acrameria tiene ese efecto y lo hace de maravilla para el caso que nos ocupa pues es excelente porque va a limpiar todo el aparato ginecológico de lo que tenga va a regular hormonalmente cosa muy importante ¿no? porque también tenemos como causa de la menorragia del sangrado menstrual abundante pues que hay un exceso hormonal hay que regularlas hay que nivelarlas y también lo hace crameria planta excelente es una raíz lo que se utiliza es estupenda bueno tiene muchas propiedades vamos a pedirle al maestro Rubén de para qué más podemos utilizar esta planta tan estupenda la crameria bueno bienvenido platícanos con mucho gusto vamos a platicar acerca de la crameria es una planta medicinal muy utilizada para atender problemas del sistema renal urinario por ejemplo el mal de orín aquella persona que presenta dolor al orinar ardor al orinar el deseo frecuente de orinar y mucho cansancio para eso es la crameria es una planta medicinal muy socorrida cuando la persona presenta orina turbia orina amarillenta orina espumosa hay que utilizar la crameria ya que purifica y lava los riñones además la crameria refresca los riñones y desaparece el dolor de cintura desaparece el dolor en la espalda baja el llamado dolor de riñón hay que utilizar la crameria ya que limpia los conductos renales perfectamente los deja muy limpios por otro lado la crameria elimina los líquidos retenidos en el cuerpo fortalece muy bien los riñones por otra parte la crameria siempre da muy buenos resultados contra el mal de piedra problema del sistema urinario en el que aparecen piedras en los riñones en el que aparecen piedras en la vejiga aquí las rompe la crameria tiene esa capacidad de romper las piedras y expulsar arenillas de los riñones la crameria purifica y lava la vejiga la crameria es un excelente recurso herbolario para atender las infecciones de las vías urinarias la crameria saca el calor excesivo de los riñones desaloja el calor excesivo de la vejiga este calor que es producido por gérmenes gérmenes que producen mucha fermentación en el área renal en el área de la vejiga asimismo la crameria se emplea contra el dolor un dolor intenso que se llega a presentar en la boca del estómago dolor en los intestinos dolor que viene acompañado de mucho cansancio además la persona refiere sentir mucho mucha pesadez de nuca mucho dolor en la espalda dolores musculares hay que utilizar la crameria porque desinflama muy bien tiene esta cualidad esta capacidad antiflogística esta propiedad en la cual pues desinflama muy bien los nervios que están muy nudosos cuando la persona se encuentra muy tensa muy angustiosa hay que utilizar la crameria los pacientes en ocasiones refieren sentir como una bola en el estómago como un atascamiento en el estómago incapacidad para eructar sudoración fría y vómitos hay que utilizar la crameria porque asienta muy bien el estómago y alivia los gases intestinales el dolor de estómago se puede producir por ingerir alimentos malos o podridos o que no caen bien al estómago hay que utilizar la crameria ya que además nos permite atender a aquella persona que no come a sus horas que come cuando ya se le ha pasado el hambre todo esto produce mucho dolor de estómago y puede llegar a producir una úlcera gástrica una úlcera sangrante aquí la crameria que rápidamente regenera la mucosa gástrica como bien lo dijo el maestro y además pues es un bálsamo un bálsamo maravilloso para los intestinos para el estómago la crameria se utiliza mucho para atender la diarrea la diarrea que se presenta en los niños la diarrea que se presenta en las personas de edad avanzada aquí la solución es un poderosísimo antidiarréico totalmente natural que aparte fortalece muy bien el estómago por otra parte la crameria se utiliza mucho para quitar el sangrado intestinal el sangrado nasal ya lo comentaba bien el maestro esta capacidad poderosísima hemostática que detiene rápidamente el sangrado además desaparece la hinchazón la quemazón y la irritación que se llega a presentar en los intestinos atiende muy bien la circulación de la sangre cuando la persona tiene la sangre muy espesa muy gruesa se puede utilizar con toda confianza ya que permite mejorar la circulación de la sangre y además atiende cuando las venas están muy holgadas muy muy nudosas cuando las venas se encuentran muy abultadas problema de várices problema de insuficiencia venosa aquí la solución totalmente natural a través de esta poderosísima planta que es la crameria adelante maestro muy bien maestro Rubén excelente explicación buena experiencia bueno continuamos bueno vamos al corte y regresamos bien continuamos estamos platicando de cómo utilizar esta planta excelente bien explicado por el maestro Rubén que nos ilustra acerca de los usos tradicionales dice bien es una planta balsámica o sea es muy reconfortante por ejemplo utilizarla incluso cuando se tienen problemas que duele el pecho que la gripe que la tos que la tosferina que el asma bueno da mucha tos por lo mismo que es una acción refleja saludífera el toser pero llega un momento en que realmente duele el diafragma o sea duele el pecho mucho utilizamos esta planta para calmar ese tipo de molestia como un bálsamo o sea como un alivio excelente y aparte tenemos las vías respiratorias que no estén inflamadas que luego se inflaman hasta los pulmones le da fiebre a la persona le da escalofrío y aparte dificultad respiratoria y todas esas cosas esta planta les ayuda bastante es estupenda nuestra fórmula la que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre está disponible esa y muchas más testimoniadas todas selectas para que usted si lo desea pues le reenvíe a una persona conocida un amigo un familiar alguna persona cercana que vea usted que no tiene fórmula pues mándele una mándele a la que necesita o bien también puede usted adquirir su fórmula en la tienda en línea así le llega hasta las puertas de su hogar no tiene que salir de casa le llega directamente la ventaja pues es de que flete o el envío pues no cuesta es gratuito entonces podemos aprovechar para que nos llegue directamente una fórmula a nuestra casa la tomemos rápido llega pronto bien pues también recuerde que puede comunicarse a través de las plataformas sociales para comunicarse por twitter arroba la voz que un bajo del ángel para comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud en méxico bueno aprovechamos entonces para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en pachuca hidalgo calle bulebar rojo gómez número 111 colonia de cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolinera teléfono anotamos el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 tiene en el catepec de reciente apertura avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en el catepec de morelos estado de méxico queda dos locales de man norte y en contra esquina del palacio municipal anotamos el número telefónico 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 en la ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en la soledad de reciente apertura tienda autorizada calle soledad número 81 colonia merced centro entre avenida y de circunvalación y calle limón y a media cuadra de la iglesia de la soledad a media cuadra de la iglesia de la soledad metro que queda cerca candelaria el teléfono para más informes 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 de reciente apertura en el zagualcoyot también hay tienda allá en el zagualcoyot anotamos la dirección avenida adolfo lópez mateos número 379 primer piso local 3 colonia evolución a cuadra y media de la glorieta de el coyote con dirección al mexibus junto a la lavandería acuamática el teléfono anótelo 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención desde lunes a sábado de 9 a 7 también en la merced anotamos tienda autorizada anillo de circunvalación número 1016 letra A colonia merced valbuena se llama la colonia merced valbuena entre juan cuaumatzin y adolfo burrión y a cuadra y media de la estación del metro estación merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 son las tiendas de nuestros patrocinadores bueno ahora vamos a elaborar nuestra fórmula es para varias cosas ya vimos para evitar verdad la menorragia o sangrado menstrual abundante describimos el signo porque es un signo realmente no es la enfermedad ya vimos que pues son pues pueden ser mío más ¿no? pólipos puede ser algún abultamiento infección flexión desgarre etcétera ¿no? que hay necesidad de despertarse durante la noche para cambiar la protección higiénica presenta sangrado durante más de una semana ya cuando es más de una semana ya no es normal cuando la persona expulsa coágulos sanguíneos más grandes que una moneda pequeña cuando ya no puede trabajar igual ¿no? porque pues se le impide la misma circunstancia pero le aparece anemia ¿no? síntomas de anemia la persona se ve pálida ojerosa que no tiene color definitivamente no tiene energía se siente fatigada todo el tiempo ¿eh? todo el tiempo decimos toda la vida ¿no? a veces porque ya tiene años bueno dificultad incluso para respirar bueno hagamos la fórmula la fórmula es la siguiente té triqui mora de árbol me refiero a la hoja hoja de mora de árbol engordacabra engordacabra repito de nuevo crameria equiceto suelda con suelda menciono de nuevo té triqui mora de árbol engordacabra crameria equiceto suelda con suelda mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso se toma como agua de uso ¿qué cápsulas? bien anotamos las que vamos a seleccionar maca peruana con vitamina E orégano de monte levadura de cerveza aceites de linaza omega 3 y vitamina C menciono otra vez maca peruana con vitamina E orégano de monte levadura de cerveza aceite de linaza omega 3 y vitamina C se toma una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento del día el elixir que contiene calanchoe ya sabemos los elixirs adicionales que son para coadyuvar con la fórmula se pueden también tomar solos para el sistema inmune en este caso pues va a trabajar el calanchoe sobre las tumoraciones abultamientos tumefacciones esas irregularidades morfológicas que aparecen en el aparato genital femenino es elixir con calanchoe elixir con calanchoe la clave es 1813 clave 1813 no se lo olvide se toma un vasito dosificador al levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día al levantarse un vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador diariamente bueno la fórmula está completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están ya llamando vía telefónica si exacto vamos a elaborar fórmulas empezamos buenos días con quien hablo buenos días doctor con la señora maría alani bien adelante te escucho mire doctor le hablo por estas situaciones mire yo en mis menstruaciones ya son hemorragias si ya son muy muy intensas si sufro de colitis colitis también si agrura agrura si y insuficiencia venal crónica por lo que me me dice insuficiencia renal este perdón no venosa insuficiencia venosa crónica insuficiencia venosa si está bien que otra cosa no doctor ya con eso tengo suficiente si sé que esto es pesado vamos a resolverlo que edad tienes ah mire tengo 47 47 años ajá miro 1.50 ah 1.50 de estatura 57 kilos 57 bueno pues vamos a resolver lo que ya nos mencionaste vamos a utilizar a ver escogemos las plantas de chichimeca con ese vamos a hacer nuestra planta eje esa combinación excelente esa mezcla herbal de chichimeca bueno luego utilizamos té náhuatl utilizamos también cordobán utilizamos endivia guapilla claro por supuesto garfio del diablo bueno entonces té chichimeca té náhuatl cordobán endivia guapilla garfio del diablo mezclamos unas plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar cápsulas utilizamos cápsulas de albajaque vamos a utilizar de maitake también utilizamos de propóleo coma de tragacanto fue lo siguiente entonces de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno tiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con maría magdalena barragán guzmán maría magdalena adelante te escucho con maría magdalena barragán guzmán si ya tengo tu nombre te escucho lo que pasa es que mire tengo como dos años tengo un desgaste en la rodilla en la rodilla izquierda me duele la espalda me duele la espalda así aunque esté haciendo frío sí qué más qué edad tienes tengo 52 años cuánto pesas cuántos kilos pesas cuántos kilos pesas peso 100 kilos sí miro unos 60 bueno pues te hago tu tratamiento para que se te fortalezca bien tus huesos también siento mucho como mis piernas así como muy ligadas como tensas así siento mis piernas para caminar no puedo caminar mucho así para subir y bajar gradas se me dificulta mucho sí entiendo qué más ya es todo bueno entonces vamos a hacer el tratamiento a ver lo siguiente es bueno para ti vamos anotando TTP1 ese es lo primero TTP1 líquen lechuga guásima también mangle rojo agregamos utilizamos también tira de estrella jarilla amarilla voy a mencionar de nuevo TTP1 líquen lechuga guásima mangle rojo tira de estrella jarilla amarilla bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso vamos a elegir vamos a elegir vamos a elegir ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos chicalote arándano azul aceite de semilla de uva cardo rojo nuevamente menciono chicalote arándano azul aceite de semilla de uva cardo rojo cardo rojo bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con blanca bien blanca adelante te escucho lo que pasa que le comentaba yo a la señorita que mi suegro tiene setenta años setenta años y tiene un año que lo operaron de una hernia que tiene por el ombligo si y ahorita desde ese tiempo no guardo mucho reposo y ahorita dice que se estriñe mucho para hacer el baño y le duele mucho el estómago si y ayer le hicieron un ultrasonido y la doctora le explicó que dice que la hernia le sigue ahí la hernia está ahí mientras haya estreñimiento va a estar ahí hay que atender el estreñimiento ajá a que aparte de la hernia en la herida que bueno en la cortada que le hicieron si tiene un un mioma un quiste tiene un quiste ahí es umbilical no me dijiste ajá bueno y luego y el o sea el tiene muchas molestias en su estómago y el ya no quiere ir con el doctor porque dice que lo van a operar otra vez y se siente mal y de hecho fuimos el sábado a traer unos medicamentos a su consultorio pero ya me quería comunicar con usted para ver que ya estamos entonces ahorita comunicándonos no te preocupes ya te hago tu fórmula para la persona que está así verdad con esa postración bueno este ya tengo la edad cuánto pesa el paciente le comentaba la señorita que no se puede pesar como 62 kilos ah bueno está bien con eso tengo bueno entonces vamos a tomar nota de lo que ocupamos utilizamos de zapoteco menta blanca también carape hinojo utilizamos pata de cabra y vamos a utilizar también cava cava bueno fue te zapoteco menta blanca carape hinojo pata de cabra cava cava mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas es de ajo espino albar cisteína con coral también cisteína con coral cerezo silvestre menciono rápido ajo espino albar cisteína con coral cerezo silvestre una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias al maestro Rubén maestro Rubén gracias por su participación gracias profesor bien me despido con una frase de paulo coelo solo hay una cosa que hace un sueño imposible el miedo al fracaso hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu salud el ángel de tu salud Gracias por ver el video.